Él te engañó. ¿Con quién? ¿Tú sabes con quién? No. ¿Y cómo te enteraste? Encontré todos los mensajes. Me hizo un problema, todo un lío en el embarazo. No la pasé nada bien porque siempre me negaba la debe. Yo nunca había estado con otro hombre, solamente vivía con él, ¿no? Yo le quedé cuidando porque ya iba a estar feliz de la vida. Un hombre espéritu porque esa era mi idea mía, que no quería realizar. Y a la final tuvo una bebé. Y la bebé nací, por más que me la negaban a nacir, igual listo a él. Él está viniendo acá porque está pidiendo una ayuda de prueba de ADN por sus dos hijos. Él dice que él no puede tener hijos porque tuvo una operación de hernia inguinal. Yo no sé si tú estás enterada de este tema de la hernia. Sí. Ya. Incluso él dice que no puede tener hijos por eso, por esa operación que tuvo, pero sin embargo tiene una hija contigo, ¿no? Tengo entendido que tiene una hija contigo de 14 años. Sí, ese mismo problema me hizo a mí. ¿A ti? ¿Sí? ¿Qué te hizo? Sí. Y yo me cuidaba y yo no quería tener hijos. Entonces, él me decía llorando, dijo que él era estéril. ¿A ti te ha dicho alguna vez que es estéril? Nunca. ¿Tú has dicho alguna vez que eres estéril? Bueno, sí, tenía esa idea por la misma operación que tuve. Pero tú todo, tú tienes puras ideas. Sí, todo eso es verdad. Pero la vida no está hecha de ideas y de pensamientos sueltos, sino imagínate todo lo que nos podríamos imaginar y las historias que podríamos armar en nuestra cabeza. Sí, sé que he estado orando mal. Entonces, ya creo que tienes que aterrizar y decir... Por eso pedí la ayuda acá para poder esclarecerme, ¿no? Y de aquí en adelante poder salir adelante, ¿no? Está bien. Vamos al primer resultado del primer examen de ADN. Una niña de 6 años. ¿Está aquí tu hija, Rebeca? Sí. ¿Ha venido aquí? A mí me da... Yo les digo de verdad cuando hablo los sobres, me da mucha pena porque hablamos de niños, que han crecido además y que tienen la imagen de un papá, en algunos casos como este, ¿no? Entonces, debe ser muy triste sentir que tu papá está dudando. Afortunadamente, ella no está viendo nada del programa, así que no tiene ni la menor idea, pero... Pero claro, esa es la realidad, ¿no? Y uno sabe que está dudando y por eso uno se pone en el lugar también de la mamá y dice, ¿por qué dudas? ¿Estás desconfiando de mí? Es mi hija lo que uno más quiere en este mundo, los hijos. Pero yo espero que el día de hoy el resultado, los dos resultados sean positivos. Te voy a volver a preguntar, Rebeca, si tu hija de 6 años es hija de Julio César. Sí, claro. Sí. Voy a leer el primer resultado y después vamos al segundo resultado del examen de ADN. Julio César Takunan Poma es el padre y Rebeca de Isicampos Ventura es la mamá. Y lo que determina este resultado es lo siguiente. Julio César Takunan Poma. Sí es el papá. ¿Ya ves? ¿Y ahora? ¿Qué vas a decir? No sé. Ojalá que veas perdón y ni siquiera ella, tus hijos. Porque ellos todavía no hemos terminado. Es que el otro también es positivo, eso no hay ni qué decirlo, ni abrirlo ya. Es que me sorprende porque él dice que sí hubo un examen que salió negativo. Es mentira, es mentira eso. Es mentira. En su cabeza no más sale negativo. Porque... A todo es en su cabeza, no sé qué le pasa. Ni siquiera es capaz de mostrar una prueba donde dice, sí, acá yo te he visto que me estás engañando, acá yo he visto que te estás haciendo nada. No muestra eso porque no es verdad, es mentira. Bueno, ¿qué les parece si vamos al segundo resultado? ¿Está bien? Te voy a volver a preguntar, Rebeca, si tu hijo mayor, el niño de ocho años, que según lo que dice Julio César, a través de otro examen el resultado fue negativo, es realmente hijo de él. Sí, es hijo de él. ¿No hay ninguna duda? No hay duda, Andrea. Por eso estoy aquí, Andrea. Para demostrarle a él que sí son sus hijos. O sea, ya hay que se acabe esto, de verdad. Y lo que determina Laboratorios Violinx es lo siguiente. Julio César, Takunan Poma, Sí, es el padre. ¿Ya ves? Ahí está. ¿Ya? ¿Ya estás feliz? Después de todo lo que has hecho. Estoy tranquilo, sí, porque créeme que he sido... Todo lo que has hecho, de verdad. Todo el daño que me has hecho. Días difíciles para mí. El ridículo. Más bien que estás haciendo. El problema es que he tenido conflictos conmigo mismo. Ojalá de verdad que le pidas perdón a tus hijos por lo que has hecho, porque ellos lo que están sufriendo más. He llegado a tales puntos de decir muchas cosas. Todo, no se has hecho daño. De pensar muchas cosas. Días demasiado. Mucho, por toda la carga de la relación que he tenido. Siempre he sido juzgado durante mi relación, criticado. ¿Qué te ha dicho algo a ti? Me llegó a la duda. Él era el que llamaba para informar de los problemas que tenía. Ella piensa que yo tenía una doble vida. Ella siempre pensaba... ¿Ah, yo? ¿Yo o tú? Que ya yo tenía otro hijo por otro lado, que otra mujer está embarazada. Siempre he sido preocupada con esos temas. Siempre la he alejado de la familia, pero acá al menos estoy yo, su hermana, para apoyarla. Siempre la he apoyado. Tú habías conmigo y parece que ni les escucharas. No, es que no escucha. ¿Nunca te escucha? No, nunca. Para que veas que ella no está sola. No, nunca. Yo siempre me he encargado de mi sobrina. Ella jamás va a necesitar ni siquiera de una pareja, de un nuevo papá para conseguirle a mis sobrinas, porque yo los cuido a ellos. Y tú sabes muy bien, tú sabes, porque sus cumpleaños, todo yo he estado ahí. Ni siquiera llamabas a agradecerme, ¿sabes qué, Noelia? Gracias por darnos a mis hijos. No llamaba, mira, te equivoco, porque no llamaba, no llamaba, no llamaba, no llamaba porque no me contestaba. Dile a tu hermana que se vaya a un psicólogo, que esté enferma. Nunca he tenido ese tipo de comunicación directa. Llamaba por teléfono y me colgaba. Nunca quería una buena relación de padre, Julio. Que ingrese el considerador José André Chumán, por favor. Adriana, quisieras tomar mis cuantas palabras. Dime, dime. Yo creo que acá hemos venido a solucionar el problema. Totalmente, de acuerdo, Eloy, con eso. Por eso está justo el conciliador. Por eso nosotros hemos venido para solucionar el problema, para recibir los consejos de un profesional sin alteraciones, ¿no? Parece que se alteran, tranquilo. Bueno, también hay que entender, Eloy. Las pruebas ha dicho bien claro que el padre dijimos, vamos a salir tranquilos, contentos. Hay que darle reflexiones para todo el remedio, para todo el medicina. También creo que con la forma que ustedes se expresan, viene sin alteraciones. Si ya no estuvo de niño, ¿quién va a reparar todo esto? Está hablando correctamente bajo un estudio técnico-científico. Entonces hay que respetar. No, es que, ¿quién va a reparar todo este daño que ya les hizo a mis sobrinos, a ella y a la familia? A ver, yo creo que más allá del daño, Noelia, yo creo que acá hubo una relación donde no ha funcionado. Es que ellos ya no, ya no, ya ahí quedó. Pero piensa en lo que estás haciendo también. Pero la decisión está en la señora, pero la hermana más habla parece que... Ella no quiere estar con ella. Ese problema siempre he tenido, o sea, parece que yo estuviera con la hermana también porque se mete, se mete, se mete. Porque tú me has metido. Tú has metido a mi familia, me lo paga a toda la familia. Jamás, jamás. Cada vez que tenías un problema, señora, llévese a su hija. Señora, hable con su hija, porque está sin el consejado José André Chupán. ¿Por qué? Porque siempre la veía alterada, la veía exaltada y no tenía ningún motivo. Y pregándonos a las palabras vertidas el día de hoy, hay que reparar. Sería recomendable un acompañamiento psicológico en primer orden. Y si yo lo dispone... Sí, doctora Marisol Pinedo va a estar contigo y va a poder conversar contigo. Y si yo lo dispone en el día de hoy, una conciliación por pensión de alimentos, régimen de visitas y lo más importante, recomponer y mejorar acá las relaciones entre ambos. Ustedes, entiendo, ya no tienen nada que hacer juntos. Ya desde que una persona no te ama, evidentemente no hay mucho que hacer aquí, porque el amor tiene que ser de los dos. No, si solamente es unilateral, no existe. Entonces, el conciliador José André Chupán los va a esperar, salen con él, por favor. Solamente los papás primero, me refiero a Rebeca y a ti, Julio César, y conversan entre ustedes tres, llegan a un acuerdo, pensión de alimentos, tenencia... Y régimen de visitas. Claro, y régimen de visitas. Tus hijos, los dos están aquí, puedes ir y abrazar a tus hijos. Yo espero que, así como tú viniste, Julio César, con una idea, yo espero que también aproveches y le pidas disculpas por haber... Sí, claro, claro. Con ella. El problema ha sido totalmente mío. A mí, pide. A mí, a mí no. Bueno, pero permítame hablar, porque veo que la hermana se exalta, la hermana interpreta... Interpreta, interviene, y eso es lo que siempre yo he tenido. Julio César, habla con ella. Pido, bueno, me he sentido muy agobiado por todos los problemas, créeme que no ha sido fácil cuando te fuiste del hogar que teníamos. Entendí que no te sentías cómoda, entendí que no estabas feliz, no entendía tiempo. ¿Y quién va a estar feliz con tanto celos, tanta obsesión? No he sido tan celoso, yo no reconozco ser celoso. Puedo ser celos, sí, de repente puedo molestar, pero no llegar al punto de agredirte, o verbalmente, de cualquier manera. Pero no entendía a tiempo tus incomodidades, no entendía a tiempo tus molestias. Nunca se sentía. Creo que debió haber sido a tiempo de dejarte tranquila, como tú me pedías, me pedías que te dejara sola en la casa y que yo me fuera a vivir a otro lado. Fue así, de repente debía haber entendido eso. Como tú dices, yo no me obsesiono con nadie, ni contigo ni con nadie. Nunca me ha gustado ser un obstáculo en la vida de nadie, nunca. Pero como tú me pintas como una persona obsesiva, no lo soy, te lo aseguro. Pero sí, me gusta siempre tener las cosas claras y vivir con la realidad. Y si yo, tú consideras desde el fondo de tu corazón, consideras que yo he sido un error, que yo he sido la persona que ha errado siempre, voy a pedir perdón. Porque yo tengo la mayor fortaleza para poder asumir la culpa que ya he hecho y poder seguir adelante por el bien de nuestros hijos, que nunca hemos pensado, yo nunca he pensado como padre. Yo solamente digo que cuando uno pide perdón, no le pide permiso a nadie. De frente tienes que pedir perdón. No, si tú consideras, si yo creo, si tú le dices... A ver, Julio César, yo creo que no es tan difícil, ahí se los digo a ustedes, entender a una mujer. Simplemente hay que escuchar lo que está diciendo. Ahora sí me tengo que despedir. Muchísimas gracias, Eloy. Gracias. Gracias, Fala, por haber venido. Gracias, Julio César. Muchísimas gracias, Andréa. Yo me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Esas son las historias de la vida real. Me pareció muy interesante lo que dijo Eloy. Tenía clarísimo lo que él estaba sintiendo. ¿Qué son los celos? Miedo. Miedo a perder. Pero uno se pregunta, en realidad nadie puede controlar a la otra persona. Eso es cierto. Si alguien te quiere engañar, igual te va a engañar. No hay poder alguno que uno lo puede evitar. Ahora sí me tengo que despedir. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.